A ver, ahora sí vamos a ver si Anaí está por acá. Veo que se están conectando... ¡Ay! Te amamos de nuevo aquí. Es que tenía que hacerle refresh porque como que se me atoró el botoncito para invitar a personas. Ok. No me aparecen ahí todavía. Ahorita que aparezca, me avisan. Me avisan. Tengo sueño, pero les tengo una buenísima noticia. Ganará el mejor competidor, no el mejor capitán, etc. Díganle a Anaí. Maki, siempre alentándote, digan lo que digan. Ja, 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 Anaí. Uno con Yan Lobito. Ay, el Yan Lobito es tan tremendo. Cómo lo quiero. Este... Aquí andamos. Ahí va. Ah, espérenme un momentito. ¡Hola, chicos! ¡Qué onda, bebé! ¿Cómo están? Muy bien, ¿tú? Pues ya tranquila, ya estoy en casa. Pues, ¿qué más les puedo decir? Obviamente, yo espero que mis cobras ganen la final. Bebé, ¿pero por qué te adelantas tanto si vas a regresar el lunes a pelear tu lugar? No sé si puedo regresar el lunes. Me caí hoy desde el principio en el de velocidad. Y me caí en mi hombro horrible. Mañana voy a que me... ¡A que me chequen! ¡Uy, bebé! Ya me acordé que me dijiste, pero estábamos en medio del rush de cuerda de red inclinada. ¡Ya sé, sí! ¿En qué momento te caíste? ¡Ay, se trabó! ¡Ay, se trabó! A ver, vamos a... Vamos a volverla a conectar. Me ponen... Bueno, ahorita. Oigan, vi que apareció un mensaje de un comentario que decía, la cara hipócrita de Maki. Gente, esta es mi cara. O sea, yo no puedo cambiar mi cara, ya saben. O sea, uno nace con lo que Dios le dio. Yo sé, tengo que sonreír más. Yo sé, pero... Ya lo he dicho muchísimas veces. Yo en Guerreros... ¡Ay! Me acabo de escribir una crack de cracks. Me acaba de entrar un mensaje de Paulette. Ahorita le vamos a marcar. Este... Yo en Guerreros estoy muy seria porque, pues, es un compromiso muy grande y deportivo y así. Y ya, en otro momento se cotorrea, se sonríe, se es feliz. Pero en Guerreros entiendan que es otro mundo. Pues sí. Es que, ¿qué les puedo decir? O sea, es que es independible. Es independible. Pues, o sea, cada quien administra sus sonrisas de la forma en la que quiere. Pero sí, sí... Sí considero y sí es como un buen feedback que tengo que sonreír más. Yo lo sé. Me tengo que relajar más. Tengo que sonreír más. Pero también, como siempre digo, entiendan que para mí el tema de la competencia es un tema, bueno, que yo he vivido desde que soy muy chica. Y no me puedo desprender todavía de la seriedad que eso implica para mí. Ojalá tuviera otra profesión. Ojalá fuera actriz o algo, o comediante o algo así. Entonces podría estar, pues, más vacilando por la vida, pero como el franquimostro. Pero no puedo. Y ¿saben qué? No quiero. Tampoco. O sea, no puedo y no quiero. Punto. Ya están ahí. A ver. Vamos, una vez más. ¡Hola, chicos! Ahora sí. ¿Qué onda, bebé, con tu internet? Oigan, pues nada, maqui. Estoy muy feliz. Me voy tranquila porque siento que lo di todo. Siento que me esforcé muchísimo. Y estoy segura que mis cobras van a ganar. Bueno, yo ya te eché mil flores, tanto en entrevistas como en el en vivo, pero te lo vuelvo a decir. Tú trajiste como mucha unidad al grupo y con algo tan fácil como es levantar la mano, mover a todos los que muchas veces estamos cansados hasta la madre y decir, a ver, tenemos que irnos a festejar. Esas cosas, Ana, y de verdad que creo que hicieron la diferencia a partir de que llegaste porque antes como que todo era así de que, ay, no, 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 ya no podemos más, vámonos. Y tú metiste esa viborita por ahí y nada, quiero de verdad agradecerte por la entrega. Tú sabes que desde que llegaste aposté por ti. Gracias. Yo dije, quiero que esa morenaza esté con nosotros porque trae buena vibra. Y también algo que reconocer, Ana, y no manches cómo bajas las redes. No, 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 muy ripada, así como tipo ninja. Y esas cosas me encantaban, o sea, que no te daba miedo. También cuando ganaste, vamos a hacer una recapitulación de momentos emblemáticos tuyos. Para mí cuando ganaste esa vez de la alberca y te caíste y de la nada todos así que, no, mames. Y que gracias a Dios había colchón abajo. Ya sé. Y tú te caí y te ibas festejando. Ay, no, mames, te amé, te amé tanto y todo el mundo lo hizo, bebé. Gracias. Pues nada, obviamente a seguirle echando muchas ganas todavía por fuera. Y enfocarme en ser una mejor guerrera. Porque ya de guerrero lo voy a llevar por mi corazón. Bebé, acá te dicen la reina de las preguntas. Así que también te llevas ese título. Que, bueno, quiero platicarles que la mamá de Anaí es directora de escuela. Entonces como que traía a Anaí así todo el tiempo con la cultura y las preguntas en general. Así que nada, bebé, de verdad llegaste a por tan mucho. También en Cobras, imagínate. Bueno, yo soy la primera que me pongo. Pero con nuestros emblemáticos, este, tipo Brandon, que contesta, capital de Alemania, Rusia. Ya sé. Pues te necesitábamos, evidentemente. No. Sí. Pues nada, chicos. Obviamente los quiero muchísimo a todos. Todos los que han votado por mí porque me salvé tres veces. Y de verdad eso para mí fue increíble. Yo entré sin ninguna, bueno, sin ninguna expectativa, ¿no? Y ya después me estoy enamorando de todos, del proceso. Y empecé a confiar. Y ahora, justo ahora cuando empiezo a confiar en mi equipo, me toca salirme. Pero no pasa nada porque se los juro que los llevo a todos en el corazón. Y sobre todo de que en todos los equipos, de todas las familias, quizá hay diferencias. Pero lo más importante es siempre como saber que estamos juntos por un objetivo. Entonces, siento que eso lo aterricé muy bien con ustedes. Y obviamente los voy a extrañar. Pero me voy tranquila, me voy tranquila porque de verdad sí siento que di todo. Di mi todo, mi todo. Y ustedes lo saben. Yo me aventaba y a veces a morir. De que digo, ya no importa, yo quiero pasar esto. Y no lo voy a pensar porque simplemente voy a ir. Que me funcionen las piernas y las manos y ya. Entonces, pues bueno. Hoy perdí contra uno grande que es el Christian. Entonces. Y fíjate que, o sea, solamente en una ocasión yo me había enfrentado a Coach Memo. Y digo, es de más explicar que los hombres tienen más ventaja que nosotras por el tema de la testosterona, de la fuerza, de la velocidad. Así que nada. O sea, cuando saliste y saliste tan en chinga, yo así que estaba, bebé, eso te lo tengo que aclarar porque luego no quiero, ya sabes que la gente no tiene nada que hacer. Yo estaba en foro explicando junto con Tania, Mauricio y Coach Memo que iba a ser de esa forma el tiro. Entonces, cuando estás tú haciendo el recorrido, pues yo estoy adentro. Y por eso tampoco como que podíamos salir porque teníamos que mantener el cuadro. Pero nada, o sea, sabes que entraste a foro y bueno, tú sabes lo que pasó. Te despedimos con muchísimo amor. Bueno, es una despedida muy rápida porque yo sé que vas a regresar el lunes. Yo sé, yo sé. Ahí vamos a ir viguando, pero de verdad les doy obviamente toda mi bendición porque yo espero que las cobras ganen. Eso sí, en serio, somos mejor equipo, somos el mejor equipo y unidos más. Y cuando estamos todos así concentrados en ganar, no hay nadie quien se nos pueda poner encima. Gracias, mi reina. Te queremos mucho y siempre vamos a estar, pues bueno, ya nos conocimos. Para mí también es muy importante, pues bueno, mínimo después de un reality, después de tantas cosas, subidas, bajadas, altibajos, peneas, pues llevarte a gente que valga la pena. Y de corazón, bebé, yo te digo y lo sabes, para mí marcaste una diferencia enorme. Y te considero mi amiga y gracias por llegar, gracias por esa sinceridad siempre. Y cuentas conmigo para todo. Gracias, les mando un beso a todos. Siento que necesito abrazar mi almohada, recapitular todo lo que fue hoy y todo lo que fue Guerreros para entregarle todo mi corazón y darle gracias a este proyecto hecho con mucho amor. Te mandamos besos, Ana, y descansa. ¡Descansen todos! ¡Hasta luego! Bye, bye, besos. Oigan, eh... Ay, Luca está llorando porque no puede pasar. Bueno, ya me... Por ahí vi a Saeed, que se iba a poner una pijama de nuestro color para combinar, pero creo que ya se fue. Saeed, me hubiera gustado platicar contigo, sabes que te quiero mucho, sabes que yo no quise embarrarle el pastel porque pobrecito me da sentimientos la situación en la que está, de verdad. Tiene una bola salida, un moretón, un hematoma así como súper enorme. ¡Ey! ¡Luca! Y... a ver, espérame. Y ya, gente. ¡Ay, aquí está Saeed! Llego... Saeed, justamente llegaste cuando me van... Me... cuando... cuando me... me iba a retirar. A ver, espérame, espérame. ¿Dónde está Saeed P? Aquí está Saeed P. ¿A dónde te ibas a retirar, Maki? ¡A cenar, malandrito! ¿Qué vas a cenar? Ay, me... me hicieron una crema y un sándwich. ¿Tú? Yo... mira... ¡Ah, pollito! ¡Ay, qué rico se ve, Deli! Se ve súper, Deli. ¡Oye, bebé! ¡Ay, güey! ¿Qué? Te quiero felicitar, en serio, por el esfuerzo que hiciste hoy. O sea, no cualquiera... y, ¿sabes? Bueno, lo vamos a decir muy rápido. ¿Saben, este... ustedes, como ya les dije, que Silverio tiene a... bueno, a Jorge representándolo? Nosotros estábamos así de que on fire a las 7.45 viendo si alguien podía entrar en lugar de Saeed porque Saeed literal no se podía mover. Estaba así. Entonces, obviamente no encontramos a esa hora a alguien y... y quiero decirte que lo hiciste como los grandes, ¿eh? De verdad. Gracias, mi Maki. Yo diría... Si reencarnamos en alguna época, yo te llevaría a la guerra, ¿eh? Por rifado y porque nunca te das por vencido. Serías mi compa y yo te uso de escudo. Soy como Aquiles. Y todos los putazos. Oye, mi Maki, pues bueno, pues te mando un beso. Ya estás, descansa. Ya mañana a ver qué show. Ojalá que mañana alguien me haga el paro y me dejen que alguien me haga el paro porque no mames cómo traigo esta. Hasta me inyectaron, ¿no viste que me inyectaron ahí? Sí. Oye, a ver, pero quiero saber eso. Eso es una novedad para mí. No lo logramos platicar. ¿Tienes a alguien ya en mente? Pues el único que me puede reemplazar ya es Fer Corona. Ok. Pues ojalá que sí. Venga. Pues bueno, ojalá que... O sea, yo todos los voy a ir, ¿sabes? Voy a ir y voy a estar ahí en el programa, pero si alguien me puede hacer el paro en los esfuerzos físicos, porque justo como platicamos y como dicen los doctores, o sea, el riesgo es que ya se me están pellizcando los nervios, pero si se me daña un nervio, o sea, las piernas no las voy a poder mover como en un mes, y entonces sería una tontería, ya no llegaría a la final. Prefiero descansar los seis días que me dijeron los doctores. Seis días descansa y ya. Y entonces ya estoy listo. Oye, bebé, aquí mucha gente, estoy leyendo que te están apoyando y me gustaría nada más que nos enseñaras cómo estás para que la gente no crea... Putazo. O sea, que estamos jugando, ¿no? Uy, les va. Ay, güey, déjeme. Intento acomodar. Esperen. Es que moverme me duele. Y eso que ya me inyectaron, me pusieron, este... Chode, no sé si se ve. ¿Me ayudas, bebé? Ay, ahí está la bebé. Chode, no sé si se ve. A ver, seguramente, ¿no? Por eso está aquí derramado esto, ¿eh? Pues, a todo esto... Está bien, está mal. Se ve horrible, ¿no? En serio, ¿eh? No, 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 no. Oye, ¿pero por qué no seguiste usando tu faja? Es que la faja solo me sirve cuando estoy parado. Si me muevo con ella, por eso me la quito antes de los circuitos. Si me muevo con ella, me lastima porque como está haciendo como... Tiene unas varillas atrás, entonces me está dando firmeza. Pero si me muevo con ellas, al hacer movimiento me aprieta más. Y justo lo que no te quiere es que... O sea, ahorita, pues me... O sea, el peligro es que me apriete justamente un nervio y entonces ¡pum! O sea, me los está apretando. Cada vez que doy un paso o salto o me muevo, pellizca los nervios y me da como calambres en las piernas. Oye, ¿sabes qué? Me acabas de dar una idea. Mi maestro de parkour. Déjame... Mi maestro de parkour es súper... Bueno, es muy bueno. Déjame ver si... Bueno, cómo funciona esto de que te puedan suplir, ¿no? Pero... Sería chido. Son solo estos tres días. Martes, miércoles y jueves y ya. Ok. Yo, o sea, puedo caminar, puedo hacer todo. Eso es importante que la gente sepa. Porque luego me dicen... ¿Y entonces por qué te estás moviendo? O sea, no estoy menos válido. Puedo caminar, puedo hacer todo, pero me duele si hago esfuerzo. Cualquier movimiento y paso que dé me duele. Pero si hago esfuerzo físico, si brinco, me duele más. Y como pasó en el primer circuito que yo le gané a Potro, pero en la subida se me pellizcó el nervio, las piernas se me doblan. O sea, es como si me dieran unos toques, un corrientazo eléctrico y ¡pum! Y entonces, lo único que necesito es eso, que se desinflame para que la vértebra regrese a su lugar porque acuérdate que se desvió, se movió y que no esté apachurrando. Entre la última vértebra y el sacro, se quitó el espacio por el golpe. Entonces necesito que desinflame y se vuelva a hacer espacio y ya no me pellizque los nervios y ya. O sea, realmente no es mayor ciencia. Ok. Este, bueno, déjame ver. Digo, voy a proponer a mi coach. Sabemos que mi coach pues no es famoso ni nada, pero es un suplente que podría hacerte el paro. Además, como que es un güey de tu estatura, más o menos de tu complexión. Entonces creo que podría funcionar. Así que, bueno. No manches, todo está mamadísimo. ¿Cómo? Entonces está mamadísimo. Ah, sí, ¿no? Y tiene los abdominales súper bien puestos. Muy bien, mi Maqui. Te mando un beso. Bye, los quiero. Nos hablamos temprano. Descansen. Un besito. Bye, bebita. Bye. 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 Este, bueno. Vamos a ver. Oigan, de verdad, ¿cómo suman las personas que nos aprecian, ¿no? Ya saben que, pues aquí aguantamos, Vara, con todos los comentarios que esta gente, pues, los haters, digamos, como que, pues, son libres de expresar lo que quieran. Ya de ahí a que, pues, nos hagan sentido sus comentarios, pues, es una situación abismal. Recuerden que hay gente que tenemos educación y que tenemos como, o sea, no sé, como que hemos trabajado en nuestra persona durante muchos años y por más que, o sea, no sé, como que digan cosas negativas, pues, nosotros nos conocemos. Y eso lo digo no solo porque a mí me tiran, sino como a todas las personas que están en Cobras, como que siento que son muy seguros de sí mismos y saben quiénes son. Entonces, muchas gracias, de verdad, a todas las personas que neta suman y que, o sea, les juro que jamás me hubiera pasado por acá Drago, pero vamos a hacer el intento de que Drago vaya mañana. Qué curiosa es la vida, de verdad. Finalmente, finalmente, quiero presumirles, es mi maquillaje inspirado en Maze del personaje de Lucifer, que la amo con todo mi corazón, es una demonia, es una malandrísima, es una hija de puta así, de neta, se chinga a todos, y la amo porque tiene mucha maldad. Pero mucha maldad, pero a la vez mucha bondad. Entonces, chequen. Ay, no, no se ve. Bueno, pero como que es doble. Así, es doble. Este, pues ya me voy, me voy a cenar. Cobras lo mejor. Gracias. Gracias, les mando un beso. Descansen. ¿Qué pasa con Julio? No entiendo por qué Julio me ponen en Julio. Amiga, alguien para Julio. Es que Julio, Julio quiere rifarse solo. Ya le dijimos mil veces que por favor haya un sustituto para Julio, pero él no quiere. O sea, él es el que no quiere. Zahid ya levantó la mano y ya pidió esta situación. Zahid tampoco quería. Pero, bueno, vamos a arreglar esto. Ustedes despreocúpense. Yo me ocupo de mis respectivas obligaciones a las 12 y cuarto, que no he cenado todavía, pero vamos a ejercer presión para que mis dos cobritas no se expongan tanto. La neta es que me impresionó también demasiado la forma en la que Julio pasaba las cosas. O sea, sí puede haber como accidentes, creo que duros, si seguimos así. Pero es que háganle entender a estas cobras, pues que no es lo saludable o lo normal o lo sano, ya saben. Entonces, bueno. Exacto, puede ser Fer Corona para Julio y mi coach Terago para Zahid. Entonces, vamos a ver cómo se soluciona esto. ¿Ok? Les mando un beso, descansen. Y nada. Aquí seguimos, aquí seguimos. Besitos. Besitos. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.